Yo soy Yo soy el que resigna su dolor Pues sabe que tu amor se aleja sin clemencia No soy lo que se dice en la virtud El poco juventud valora mi existencia Comprendo y justifico tu actitud Tratando de corar tu actual adolescencia Lo soy El prototipo del amante Tampoco una pasión despierto en ti Más muero al comprender que a cada instante Tú pretendes alejarte tú de mí Más vete cuando quieras, cuanto antes No, no creas que al marcharte de morir Yo he muerto desde el día en que dejaste De sonreír estando junto a mí Yo he muerto desde el día en que dejaste De sonreír estando junto a mí Más vete cuando quieras, cuanto antes No, no creas que al marcharte de morir Yo he muerto desde el día en que dejaste De sonreír estando junto a mí Yo he muerto desde el día en que dejaste De sonreír estando junto a mí Yo he muerto desde el día en que dejaste